Un ingeniero me mandó un mensaje y me dijo, Cristian, ¿cómo puedo resolver este ejercicio? Y mira, le dije, ¡Hola, miércoles! ¿Qué es esto? 2,000 menos 538, y como al ingeniero no le gusta prestarse y prestarse y prestarse, ¿qué es lo que va a hacer? Mira este truco. Dices, menos 1 y menos 1, 2,000 menos 1, 1, 999, y 538 menos 1, 537 menos, y vas restando, 9 menos 7, 2, 9 menos 3, 6, 9 menos 5, 4, y el 1 baja. ¿Y lo tienes resuelto? Así de fácil.